¡Hola! 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 Y que su adiós dejó a mi corazón sin fin. ¡Hola! Me ando perdonadita de par en par, llorando sin poderme olvidar, gastándome la piel en recordar, su pura pleno. No quisiera lastimar, tal vez, lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo... ¿Un entrenador más o no? No la recuerdo... Ya está dentro de la competencia, tiene tiempo. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, en verdad!